Ciudadanas, ciudadanos, estamos aquí en este 87 aniversario del inicio del levantamiento militar contra la legalidad republicana. Podríamos utilizar esta ocasión para denunciar una vez más ese golpe de Estado sostenido por tramas civiles y militares, por militares felones que traicionaron su juramento de lealtad a la República y por civiles vinculados a la oligarquía agromercantil de esta tierra que se beneficiaron después con la implantación de la dictadura. Podríamos también señalar en este acto cómo la guerra y la posguerra dio origen a una gran represión sobre sectores amplios de nuestro pueblo. Una guerra civil, la española, que fue más que una guerra civil, fue la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Podríamos aprovechar este acto, digo, para todas estas cosas, pero hay situaciones de emergencia en la actualidad que requieren plantear estos asuntos. Estamos ante una situación de emergencia ciudadana por el renacimiento del franquismo. La dictadura de Franco puede definirse como una dictadura militar fascistizada, que fue enteramente fascista, al menos en su primer tramo de existencia, desde los inicios de la guerra civil hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en la etapa del sindicalismo, del falangismo, y después pasó a otro estadio, el del nacionalcatolicismo. Pues bien, a esa dictadura no pudimos derrotarla los pueblos de España. Esa dictadura lo que hizo fue adaptarse a una nueva forma de dominación, justamente después de la muerte del dictador, cuando esa dictadura estaba deslegitimada en Europa y se llevó adelante todo un operativo que fue diseñado ya por Washington o Londres desde mediados de los años 40. Un operativo que mantuvo incólume buena parte de los aparatos del Estado franquista. Un operativo donde a los pueblos del Estado español se les sustrajo la posibilidad de elegir entre monarquía o república, posibilidad que sí tuvieron los italianos en 1946 y los griegos en 1974. En este contexto, los franquistas se hicieron demócratas de la noche a la mañana y apareció un partido que entonces tuvo poco éxito, Alianza Popular, entre cuyos fundadores figuraron ocho ministros y altos cargos del caudillo, de los gobiernos de la dictadura. Y en primera línea, Manuel Fraga Iribar, ministro de Información y Turismo en varios gabinetes de Franco y luego ministro de la Gobernación en el primer gobierno de la monarquía presidido por Carlos Arias Navarro, el llamado durante la guerra civil, carnicero de Málaga. Ese partido, Alianza Popular dio origen al Partido Popular, que mantiene como presidente de honor a Manuel Fraga Iribar. El franquismo siempre estuvo subyacente dentro de las filas populares, a pesar de la engañifa del viaje al centro. Cuando uno analizaba a principios de los años 90, ante una auténtica ola de crecimiento del voto fascista, neofascista, neonazi, en diferentes partidos de Europa, ¿por qué en España no se daba ese fenómeno? La respuesta resultaba sencilla, porque estaban dentro del Partido Popular todos aquellos alevines que siguieron a Blas Piñar dentro de Forza Nueva. Como no tengo un atril para mantener el esquema, le arrobaría que no me interrumpieran con aplausos, porque entonces pierdo el hilo. Pero ocurre que llega la crisis del bipartidismo, llega la emergencia de organizaciones políticas supuestamente antisistémicas. Y en el año 2014 fue preciso que el franquismo se quitara la máscara de demócrata, se quitara la carena. Y entonces aparece Vox. Sí, ciertamente Vox incluyó a militantes de Francia española de la Vox, pero sobre todo incluyó a cuadros depacados del Partido Popular. Sus dirigentes fueron Vidal Cuadra, dirigente del PP en Cataluña, y este señor Abascal, que tiene un currículo incurioso, porque Santiago Abascal resulta que tuvo un padre que fue también cargo público de Alianza Popular y del PP, pero un abuelo que fue alcalde y diputado provincial franquista. Y este partido cada vez está favocitando más al Partido Popular. Nos lo dice claramente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando señala que entre el programa de Vox y el programa del PP no hay prácticamente diferencia. Pero nos dice más que esta buena señora. Nos dice que ser fascista, actualmente, es estar del lado bueno de la historia. Ya entiende, señor Ayuso. En la Segunda Guerra Mundial había que estar con la PAF en SS de Himmler y no, por ejemplo, con el octavo ejército británico de Montgomery o con el primer ejército ucraniano de Rokosovsky. Las memeses de la señora Ayuso son muy clarificadoras y además nos ahorran mucho trabajo. Nos ahorran el trabajo intelectual de demostrar que son fascistas. Ellos mismos así lo proclaman. ¿Pero de qué franquismo se trata? De un franquismo cutre. Ni siquiera le se trata el prefijo neo. Es el franquismo de toda la vida. El franquismo del nodo en blanco y negro. El franquismo que viene imponernos sus concepciones sobre la familia, sobre la sexualidad, sobre la procreación, sobre la educación, etcétera, etcétera. Y hacen más. Hacen una lectura revisionista de la historia donde vuelven otra vez, como hicieron los golpistas de Julio del Frente Aincén, a justificar el golpe, hablando de un inexistente de gobierno y anarquía por parte del Frente Popular. Y hacen más. Elogian a la dictadura franquista por el bienestar que ocasionó entre los españoles. Una dictadura que llegó matando y se fue matando. Una dictadura que empobreció a la mayoría de los españoles durante 20 años. Durante la mitad de su existencia. Ciudadanos y ciudadanas, el fascismo es un fenómeno que históricamente se puede implantar de golpe, violentamente, o hacerlo poco a poco, paulatinamente. Estamos asistiendo a una crisis del modelo de 1978, del régimen del 78. Y de esa crisis se plantea una salida autoritaria cada vez más transida con elementos fascistas, con elementos franquistas, donde la diferencia entre la derecha conservadora y la derecha radical, o la extrema derecha, se van difuminando cada vez más. Se ha forjado un bloque reaccionario entre el Partido Popular y Vox. Los recientes acuerdos de gobierno en las comunidades autónomas de Baleares, del País Valenciano y de Extremadura, vienen a demostrar claramente que eso va a ser. Y este bloque reaccionario tiene el apoyo cada vez más de sectores de la élite económica que saben que con ellos van a garantizar la aplicación de sus políticas ortodoxamente neoliberales. Las mismas que desarrollaron los tecnócratas de los Putin durante la dictadura. ¿Y qué políticas son estas? Por supuesto, un recorte general de derechos, una regresión en toda regla, que afecta en primer término a los migrantes. Los migrantes son el chivo expiatorios, como lo fueron los judíos en los años 20 y 30 del siglo pasado. A ellos se les atribuye el paro, la inseguridad ciudadana con rasgos racistas y xenófobos que ya el neofascismo, el neonacismo estaba utilizando en Europa desde los años 80 y que ahora un mensaje decala en sectores importantes de nuestra población. Y representan además la ilegalización de determinados partidos. Están ya planteándose la ilegalización de E.H. Bildu con la mentira de que es el brazo político de ETA. Una ETA que desapareció hace 10 años. Y una organización Bildu, donde hay fuerzas políticas que no solo se enfrentaron con ETA, sino que además fueron víctimas de ETA, manipulación en grado superlativo, que acompañan los medios de comunicación al servicio de estas élites económicas. Mentiras que fomentan cada día. Y esta es una situación muy peligrosa, porque ilegalizado E.H. Bildu puede que ilegalizarse también otros nacionalismos independentistas. Puede ilegalizarse la Esquerra Republicana de Cataluña. Puede ilegalizarse el bloque nacionalista galego. Y después los partidos comunistas y cuando haga falta. Representa además este bloque reaccionario no solo la supresión de todas las leyes en favor de las mujeres, sino la liquidación del mismo Ministerio de Igualdad. Una fuerza política machista eminentemente que niega la violencia machista y que quiere retrotraer a las mujeres a la época franquista, que es como decir a la edad media. Además, ese bloque reaccionario, como niega el Pacto Verde, quiere suprimir todas las medidas en favor de la ecología, en favor del medio ambiente, para detener el cambio climático. Y además pretenden quemar la bandera arco iris. Meter en la cárcel otra vez como en época franquista a lo gay y la lesbianas, recortar los derechos del colectivo LGTBI+. Y pretenden más evidentemente. Ya se enfrentaron con una alicorta ley de memoria histórica y ahora lo hacen, con más razón, con la ley de memoria democrática, aprobada el año pasado. No quieren que se desentierren los restos humanos que están en la puneta, porque saben que entre los verdugos figuraron muchos de ellos. Quieren esconder esa ignominia que hace de España el segundo país, con más desaparecidos después de Camboya. Y pretenden ya otra cosa, también sumamente peligrosa, la censura. Han empezado por censurar al poeta comunista Miguel Hernández. Y ahora incluso censuran un montaje, una obra de teatro de Lope de Vega. Cuando ya se recurre a censurar una gloria del siglo de oro español, ya todo es posible. Y encima nos enteramos que el señor Abascal reclama del señor Feijóo el Ministerio de Cultura en un futuro gobierno de coalición. Que Dios nos coja confesado. Todo será posible entonces. Si la Segunda República creó las misiones pedagógicas, esta gente van a querer algo parecido a las misiones escatológicas. Y si no, al tiempo. Bien, ciudadanos y ciudadanas, frente a este desarrollo del franquismo, este renacimiento del fascismo español, nos cabe apoyarnos y reverdecer los valores republicanos, los valores de la tradición republicana. Esos valores contenidos en la Constitución Republicana de 1931, que, dicho sea la verdad, impregnaron también muchos aspectos de la Constitución monárquica de 1978. Entre esos valores, ¿qué podemos destacar? Podemos destacar la tendencia política socializadora, sobre todo de la Constitución de 1931, cuando planteaba las expropiaciones, las nacionalizaciones, por causas de utilidad social, por interés público, interés colectivo. Con lo cual nos acercaba al socialismo, porque cada vez más se hace realidad esa disyuntiva que planteaba Rosa Luxemburgo, hace ya patrón, sí, socialismo o barbaro. Otro de los valores republicanos en el desarrollo, también de formas participativas, a través del referéndum, a través de la iniciativa popular legislativa, que nos acerca a formas de democracia directa, participativa, superadora de la democracia, meramente representativa. También los valores republicanos significan el laicismo, tan útil todavía, porque necesitamos recortar los privilegios fiscales de la Iglesia, solventar el tema de las inmatriculaciones, evitar que los obispos se interfieran en la vida pública. Y hay otro aspecto de esa tradición republicana, de los valores republicanos muy importante. La Constitución de 1931 convirtió la paz en un instrumento de política nacional, con lo cual el gobierno tenía que ponerse a todo tipo de guerras imperialistas, algo que tiene mucha utilidad en los días presentes. Pero hay otra cuestión de la tradición republicana, para mí especialmente importante, y que concierne al Estado integral de la Constitución Republicana del 31 y al Estado de de las autonomías de la Constitución Monárquica del 78. Estamos ante una derecha que quiere recentralizar el Estado, que quiere recortar competencias a las comunidades autónomas, porque tienen una visión excluyente del nacionalismo, meramente castellano, porque no han asimilado. España es una nación de naciones, es un Estado plurinacional. Y estos son los valores que defiende justamente la tradición republicana, los valores del republicanismo, la visión de España como un Estado plurinacional, y por lo tanto, el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos. Y la oferta negociada de un verdadero federalismo, o hasta de una confederación para solventar el problema pendiente de la articulación territorial del Estado. Pero el fascismo... Pero el fascismo, ciudadanas y ciudadanos, no se le...